Entre las afirmaciones que el presidente Iván Duque realizó en su discurso acerca de los avances de su gobierno en el tema educativo y de conectividad, dijo que «ya tenemos 14.700 instituciones educativas que se han transformado en centros digitales». Los centros digitales son centros de conectividad compartida donde los estudiantes harán uso de diversas tecnologías que el gobierno pondrá a su disposición para la formación académica de escuelas y colegios rurales en los que se garantiza la conectividad hasta el año 2031. Cronograma del proyecto de centros digitales, Fuente Mintic. El primero conectará 7.468 centros digitales en los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, César, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Baupés por un valor de 1,06 billones de dólares. Y por su parte, el contratista Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, como ejecutor de la región B del proyecto, conectará 7.277 centros digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, bichada por un valor de 1,07 billones de dólares. La W precisa que entre sus hallazgos, que el contratista Comcel, remitió un comunicado argumentando situaciones de fuerza mayor y solicitud de prórroga de la fase 1 de instalación de los centros digitales el pasado 23 de abril. Hasta ese momento el avance acreditado de este contratista era de 0,9% de todo el contrato. No obstante, a la fecha, el Ministerio de las TIC asegura que Comcel ya ha instalado 700 puntos en algunas de las zonas adjudicadas y aunque dicen que ya están listos para entrar a operar, deben ser revisados y autorizados por la interventoría, así es que tras estas evidencias, concluimos que la afirmación del presidente Duque acerca de que en el país ya hay 14.700 instituciones educativas que se han transformado en centros digitales, es falsa, porque el avance de este proyecto es muy lento aún, porque se declaró la caducidad de uno de los dos contratos que se ejecutarían en estas instalaciones y porque el mismo proyecto, desde su inicio, está programado para terminar en el 2022. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.